En el principio. Historia de la Biblia. De maldad. También soplaba fresca brisa. Sus palabras tan sagradas quiso. Que guiaran sus pasos. Eran un rebaño sin dirección. Y recibieron de él. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Tierra de comisión. Tierra de comisión. Después de la muerte de José, los hijos de Jacob tuvieron muchos hijos y nietos y se multiplicaron. Trabajaron afanosamente y fueron de gran ayuda para Egipto. Y creían en el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y siguiendo la palabra de su antepasado Abraham, practicaban el rito de la circuncisión de sus hijos varones como signo de obediencia y de fe. Las gentes del Nilo, por el contrario, adoraban a dioses de piedra. Pero los descendientes de Abraham y las gentes del Nilo convivían pacíficamente. En paz y armonía. Pasaron 400 años. Después, surgieron el odio y la rivalidad entre los descendientes de Abraham y los egipcios. El nuevo faraón no se acordaba de los méritos de José, el hijo de Jacob. Estos hebreos. Cuando llegaron aquí solo eran unos pocos. Y ahora se han multiplicado como las moscas. Ya son más que nosotros. Antes se ocupaban de la recolección y de los animales. Pero ahora se han hecho mercaderes y atraviesan el desierto para hacer tratos con nuestros enemigos. A fuerza de negociar con estos, pueden introducirlos en Egipto. Llevadlos a trabajar en la construcción de un gran granero imperial. Encerradlos en campos de trabajo para evitar que tengan hijos. Debemos reducir el número de estos esclavos. Sabemos que todas las mujeres hebreas quieren tener muchos hijos. Se harán más numerosos que las estrellas del cielo. Ahogadlos a todos. ¿Eh? Todo niño varón que nazca de seno hebreo, será arrojado al río y ahogado. Así dispongo. Que sea escrito y que sea ejecutado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! No, no puede ser Cualquiera puede oír su llanto Por caridad, haz que no llore Cálmate, cálmate Tu padre está aquí, hijito, no llores Está bien, pequeño Está bien Ha estado en la cesta todo el día ¿Cuánto podremos conservarlo? Hoy hace tres meses que nació nuestro hijo, esposo mío Cuando comience a caminar, no podremos esconderlo Pero no importa, lo protegeremos a cualquier precio Nuestro pequeño ha vivido tres meses más que todos los demás Hemos sido afortunados Pero si los egipcios llegaran a descubrirlo, sería el fin para él Han matado a todos los niños Pero Deberíamos abandonarlo en el río ¿Qué estás diciendo? Es nuestro hijo, el que tú llevaste en el vientre Debemos confiárselo al señor Mira, se está riendo Estoy segura de que nuestro señor va a protegerlo Tienes razón Pero tengámoslo aquí esta noche Lo llevaremos al río mañana Lo llevaremos al río mañana Lo llevaremos al río mañana ¿Qué es eso? Por favor, traedme ese cesto Sí, princesa Mira, es un niño Princesa, pero es que se trata de un niño hebreo No pueden salvarlo El faraón lo ha prohibido No Este niño es hijo del Nilo El Nilo me lo ha enviado a mí Pero, princesa Silencio Y a ti Debo darte un nombre Ya lo tengo Te llamarás Moisés Has sido salvado de las aguas Desde hoy Tú serás Moisés ¿Te gusta, chiquitín? Mirad, le gusta su nombre ¿Por qué lloras ahora? Princesa, probablemente el niño tenga hambre Es cierto Y yo no tengo leche ¿Qué podemos hacer? Princesa Escúchame Es una niña hebrea Vamos, márchate de aquí Escucha, princesa Sé de una mujer que no puede amamantar Vete Vete Rápido No, espera No te vayas ¿Sabes quién puede dar pecho al niño? Sí, princesa Muy bien Trae el aquí Sí, princesa Dale la leche que necesita A mi pequeño y hermoso príncipe Sí Gracias Gracias, señor Ha transcurrido el tiempo, mi señor Ramsés ¿Quieres jugar? ¿Jugamos? Parad aquí A tus órdenes, mi señor Continuemos Vamos, entra Se escapa por allí No, que me haces reír Basta La obra está completa, señor La obra está completa, señor La obra está completa, señor Y el año que viene Aparecerá un cometa por el este en el cielo Y está dicho desde tiempos antiquísimos Que cuando aparezca este cometa Se producirá un gran acontecimiento en nuestra tierra de Egipto ¿Qué sucederá? Solo sabemos que será un acontecimiento desastroso ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo ocurrirá? Buena pregunta Precisamente eso es lo que vosotros debéis calcular en esta lección Príncipes primero y segundo del reino Sabed que el cometa apareció por última vez hace 110 años Los demás elementos ya los conocéis Ahora comentar con los cálculos Ahora comentar con los cálculos Ah, ya está Lo siento Este cálculo es erróneo En primavera tras 28 años exactos Bravo Moisés Este es un cálculo exacto Anubi ha guiado tu pensamiento ¡Quítate en medio! ¿Por qué haces eso? ¡Detente! ¡Detente! Dejemos esto ¿Pero qué dices? ¿Sabes hacer cálculos pero no conducir? No, pero no es justo haber devastado todo el campamento ¿Por qué? ¿No son esclavos? ¿Y eso quién lo dice? No lo entiendo Explícate mejor Yo me baño Sígueme Demos una vuelta completa a ver quién es el mejor ¡Espera, Rancés! ¡No compitamos! ¿No puedes nadar más rápido? ¡Adelante! ¡Porque no te aika más rápido! ¡Alto! No puedes correr más, ¿eh? ¡Para queiga ¡Continúa! ¡Caramba! ¡Ajá! Así que eres un zorro. No, me llamo Loco. Pero qué cosa más linda. ¿No ves que eres ridículo? ¿Qué son todos esos adornos? Pareces un espantapájaros. ¿Quién te ha disfrazado así, aquel chico que nada en el río? ¿Estás contento que patelecerá un humano? Bien, porque el hombre es el animal peor y más cruel. Especialmente con los zorros. ¡Mira! Escúchame. Él los mata y los persigue por diversión. Anda, ¿por qué no eres un poquito más zorro? Deja al humano y vente conmigo. Mira el mundo a nuestro modo. Mira las montañas. El desierto. Todo es nuestro. Todo lo que veas desde arriba nos pertenece. Bien, te digo que pronto volverás. ¡Te espero! Príncipe Ransés. Príncipe Ransés. Vete, has vencido, pero te digo una cosa. No hay sitio para ti en el Egipto del faraón. ¿Pero qué dices? ¿No soy yo como tú? Tú estás circunciso, ¿sabes lo que significa? Pregúntale a tu madre y hablaremos. ¿Pero qué debo preguntarle? Pregúntale si es cierto que eres hebreo. ¿Cómo? ¿Yo un hebreo? Aléjate de mí. ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Qué es lo que tienes en mente? Madre, ¿es cierto que soy hebreo? Moisés, siéntate. Moisés, ha llegado el momento en el que debes conocer el secreto de tu nacimiento. ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Qué es lo que tienes en mente? ¡Loco! ¡Loco! Hasta hace poco éramos amigos. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¡Maldición! ¡Eres un zorro ingrato! ¿Qué deseas decirme, Moisés? ¿Cómo debo comportarme de ahora en adelante, señor? ¿Qué deseas decirme, Moisés? Porque conoces a nuestros súbditos hebreos. Sabes cómo son. Vas a donde viven. Irás por ello a las ciudades de Piton y Ramese. ¿Piton y Ramese? Allí verás a miles de hebreos que están construyendo nuevos graneros para mi grano. Me harás un informe privado de lo que has visto. De ello, decidiré si eres fiel a Egipto. Este es el decreto del faraón. Muéstraselo al ministro de Piton como tu credencial. Me voy, madre. Cuídate, hijo. Volveré al de Siete Lunas. Moisés, los dioses te indicarán el camino. Tú ya sabes que el viaje será muy largo. No temas, yo siempre te estaré esperando. Sí, madre. Que los dioses protejan tu camino. Adiós, Moisés. ¿Loco? ¡Loco! ¿Cómo así te escapaste? ¿No estabas bien conmigo? ¡Oh, vaya! Hay otro amigo. Has vuelto con los tuyos, ¿eh? Te entiendo. Debéis luchar por sobrevivir. Pero quizás tú seas más astuto que yo. Loco, sé feliz, amigo mío. ¡Arre! Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, libro del Éxodo, capítulo segundo, versículos uno al diez. Para saber más. Cuando la tribu de los hijos de Jacob se dirigió a Egipto y se estableció en las fértiles tierras del delta del Nilo, no se podían imaginar que vivirían allí durante más de cuatrocientos años. Durante los reinados de los faraones de los faraones set y primero, Ramsés II y Merneptá, entre los años 1317 y 1220 a.C., los hebreos se hicieron muy numerosos y disfrutaban de un discreto nivel económico y político. Pero, ¿por qué no se habían adaptado al pueblo egipcio después de tantos siglos? ¿Y por qué decidió perseguirles el faraón Ramsés II? Este dio comienzo a una dura represión sobre los hebreos residentes en el Kosen y les obligó a realizar trabajos forzados para llevar a cabo la construcción de la ciudad militar de Ramsés, futura capital, y del centro militar de Piton, puesto salvaguarda de la débil frontera oriental. Fue probablemente este faraón el que ordenó la brutal matanza de los hijos varones de todos los hebreos para impedir que crecieran en número excesivo. Este episodio viene narrado en el segundo libro del Génesis, el Éxodo, palabra griega que significa huida. Aquí, la vida del pueblo hebreo de Egipto hacia la tierra prometida del dios de Abraham. Para guiar a este pueblo, Dios llamó a Moisés, el niño que escapó a la matanza y que fue salvado de las aguas del Nilo. El niño que, por ironías del destino, había sido elevado a rango de príncipe en la corte del faraón. La Biblia nos cuenta la historia de Moisés en el libro del Éxodo, que contiene 40 capítulos. Estos capítulos se pueden dividir en tres partes. La primera describe las condiciones de vida de los hebreos en Egipto. La segunda nos narra su Éxodo desde Egipto hasta el monte Sinaí. La tercera nos cuenta las leyes que dio Dios al pueblo de Israel. Pero, ¿quién fue verdaderamente Moisés? ¿Qué documentos históricos nos hablan de él? Empecemos por el nombre. Según la tradición, Moisés significaría salvado de las aguas. En la lengua egipcia, derivaría del término Mishí, que significa parido. Como en la lengua árabe, Mishvó, significa hijo. Se trata de un sufijo muy usado, que viene de la época de los faraones y de las divinidades egipcias. Ransés, Amosé, Tutmosé, Osea, hijo de Ra, hijo de Amós e hijo de Tut. Sea cual sea el auténtico nombre de Moisés, su autenticidad histórica no es discutible. Además del relato de la Biblia, su existencia nos la confirman las inscripciones sirio-palestinas, de alfabeto cuneiforme, o la literatura de Egipto. Solo una inscripción en una estela, conservada hoy en el Museo de El Cairo, y referente a la época de los faraones Memlertat, hijo de Ramsés II, nos habla de un pueblo semita identificable, ciertamente, con tribus hebreas. Es cierto que los pueblos semitas, entre los siglos XIV y XIII a.C., eran empleados en Egipto como soldados y funcionarios de corte. Probablemente Moisés fue llevado a la corte para ser destinado a la carrera de escribano, para ocuparse en la administración del faraón, de la particular gente asiática, semita y cananea. Entre todos los hombres, eligió a los pobres desesperados, que creían en nuestro Señor. Había vientos de maldad, mas también soplaba fresca brisa. Sus palabras tan sagradas que hizo, que guiaran sus pasos, eran un rebaño sin dirección. Y recibieron de Él, finalmente, la tierra de comisión. La tierra de comisión.